muy buenas para todos soy mauris castillo el atleta cubano español mando un saludo para burundum para el canal burun y leo de cuba y para el mundo pues nada aquí estoy en sevilla en mi pista donde bueno donde entreno yo a mi grupo un club atletismo se llama que tiene mi nombre mauris castillo lo fundé en el año 2015 todavía era atleta y ya bueno después de 2017 en 2019 decidí retirarme y bueno después la pandemia ya ya fue imposible seguir entrenando entonces aquí voy con mis niños día a día y nada tirando para adelante ya está mis marcas son 335 de 1500 metros y 144 en los 800 y poco más que contar 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!